En el juzgado promiscuo municipal de Villanueva continuó la audiencia de imposición de medidas de aseguramiento en contra de Darley Bueno, exsecretario de Planeación de Barichara, y Robert Vesga, exsecretario de Hacienda del municipio, por el caso de las licencias de Barichara durante el periodo 2012-2015. De medida la Fiscalía ha solicitado la medida de detención preventiva intramural, pero el señor juez ha acogido los planteamientos de los defensores y ha tomado una decisión que la Fiscalía en este momento jurídicamente no compartió, razón por la cual interpuso el recurso de apelación que lo estaré sustentando oralmente a partir de las dos de la tarde. El juez Wilson Martínez Alba consideró constitucional, idóneo, necesario, razonable y proporcional imponer en contra de los dos procesados varias de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad contempladas en el artículo 307, literal B del Código de Procedimiento Penal, tales como tener buen comportamiento social y familiar, no acudir a ciertos lugares, no tener contacto con ciertas personas, prohibición para salir del país y prohibición de salir de 6 de la tarde a 6 de la mañana de su lugar de residencia. En cuanto al imputado Iván Reyes, nuevamente se aplazó su participación en la audiencia debido a que su abogado Carlos Arturo Rojas nuevamente falló a la citación, generando malestar en el fiscal y el juzgado, por lo que se definirá una nueva fecha. Este juzgado, haciendo un análisis concreto a las argumentaciones que hizo la fiscalía para sustentar la solicitud de la privación de la libertad de los imputados, como lo mencioné anteriormente, se hizo un estudio detallado de esos argumentos y se respondió punto por punto, inclusive involucrando las réplicas de las defensas de los respectivos imputados y efectivamente con el material probatorio y las directrices que constitucional y legalmente se imponen para esta clase de medidas, se adoptó la decisión que en derecho por este despacho considera que es pertinente, de acuerdo a lo que se encontró, respecto a lo que la fiscalía, de acuerdo al fundamento fáctico, también con su material probatorio fundamento y sobre ese radio de acción el juzgado resolvió. El fiscal primero seccional socorro, Víctor Corredor Garnica, apeló la decisión, la cual está en manos de un juez penal del circuito en Sanjí. Gracias. Gracias.